Añoranza del Héroe se publicó por primera vez en 1977. José Ovejero la escribió cuando tenía 35 años. Recientemente se reeditó bajo el sello Galaxia Gutenberg. El personaje principal de la novela es Neftalí Lárraga, quien participó en la Guerra Civil Española y después en la Revolución Cubana. Lo que pasa es que es una historia que tenía que escribir porque es la historia de mi familia. Mi abuelo es la persona en la que se basa Neftalí, mi abuela es la persona en la que se basa Amparo. Y yo quería no contar la historia de la familia, que no le interesa a nadie, salvo a la familia, sino un poco a través de estos personajes ver cómo la gran historia, las revoluciones, las guerras y los problemas sociales, influyen en lo íntimo, en las pequeñas historias de cada uno de nosotros. Para contar la historia, Ovejero realizó una investigación en donde conoció a gente que participó en la Revolución Cubana y en la Guerra Civil Española. Ramón es otro personaje que le ayuda a desvelar estos datos históricos. Para conocer la realidad necesitamos la investigación, la experiencia, pero también la imaginación. La realidad es un conocimiento, lo construimos con imaginación y con empatía, intentando ponernos en el lugar del otro. Y eso es lo que hace Ramón. Entonces yo intento no ocultar al lector eso. Esto es una novela, porque no puedo contar todo lo que sucedió. La gente a la que Ramón interroga es gente corriente, con sus problemas, que nada tienen que ver con la gran historia, pero que al mismo tiempo están enlazados con ella. Todos somos, no sé decir, víctimas, pero desde luego estamos sometidos a la sociedad en la que vivimos, que nos permite ciertas cosas y otras no. Para el Premio Alfaguara 2013, el escritor crea espacios de diálogo. Y ahí es donde la obra literaria deja de ser de quien la imagina. Lo creas y es allí donde te encuentras con los lectores, pero tú ya no estás. El lector llega a ese espacio cuando tú ya te has ido, pero sin embargo has dejado ahí algo. Y es ahí donde se establece la conversación que a mí me interesa.